hola chicos muy buenas y bienvenidos a la lección número 3 de este curso de motion graphics en after effects espero que hayáis disfrutado de las dos primeras lecciones que las hayáis completado que de lo que se trata siempre os lo digo es de disfrutar en el camino disfrutar aprendiendo porque al final esto es un programa profesional y si queréis dedicaros a esto lo más bonito de todo es que os guste si no os gusta pues a lo mejor es que este no es vuestro camino pero yo os animo a que completéis este curso y al final decidís si os gusta o no hoy vamos a entrar en materia con una animación de logotipo como os prometí en la segunda lección os dije que en esta y vamos a hacer una animación con un efecto de luz con el efecto saber de vídeo copilot pero antes de entrar en este en esta parte de la lección antes quiero terminar de explicaros las herramientas de after effects he ido explicando en la primera lección en la segunda un poco y ahora en la tercera lo hago así para que sea más ameno y para que no os aburra ya en la primera lección vamos a ver todas estas herramientas que trae after effects toda esta ventana superior del programa empezando por after effects aquí lo más importante es esto de preferencias vamos a ir a archivo también vamos a ver para qué sirve todo esto o por lo menos lo más importante lo que se utiliza porque hay cosas que yo nunca he utilizado a editar que hay aquí que hay en composición que hay en capa que hay en efecto animación ver y ventana ayuda es para si tenéis algún alguna duda sobre algo pues aquí a lo mejor os pueden resolver esto es está conectado con la página de adobe y os pueden resolver dudas ahora veis que aquí por ejemplo en ver todo esto está en un gris no está resaltado el texto no está resaltado porque porque bueno primero tendríamos que crear una composición vamos a crear una composición en full hd 1920 x 1080 25 fotogramas y duración siete segundos por ejemplo es una pieza ideal para redes sociales aquí está vale ahora sí vamos a ver bueno pues ya nos aparecen algunas vale entonces vamos a empezar por el principio acerca de after effects si hacemos clic aquí pues aquí vemos la última versión yo en mi caso tengo la última versión a vosotros os aparece aparecer aquí pues el nombre de la versión que tengáis vale si hacemos clic en escape pues se nos va en la ventana vamos otra vez a hacer effects y bueno esto todo ya podéis imaginaros lo que es pero esto aquí es donde podemos configurar nuestro after effects vale vamos a ver uno a uno vale general bueno nos aparece toda esta ventana yo esto pues nunca lo he tocado lo he dejado siempre tal cual está previsualizaciones bueno esto lo tenéis aquí pero también lo tenéis aquí a ver aquí vale ahora no puedo hacer clic pero esto es un atajo de esto esto para qué es bueno pues si tenemos en la mitad nos va a reproducir la resolución estará a la mitad un cuarto pues un cuarto un octavo pues un octavo bueno aquí yo tengo esto marcado aquí bueno para que sea el máximo pero vamos eso ya depende también de vuestro ordenador de vuestro vuestra tarjeta gráfica vuestra memoria ram ya os digo que esto tampoco es muy importante vale yo aquí calidad del zoom lo podéis dar más rápido o más preciso excepto para previsualizaciones del caché yo en este caso como quiero verlo esto es para la para previsualizar el vídeo vale que sea más rápido o menos rápido yo al final trabajo con muchos vídeos al día pues tengo todo esto en más rápido vale silenciar audio cuando la previsualización no sea en tiempo real esto es para cuando está cargando la previsualización pues a veces no va en tiempo real porque si tiene muchos efectos pues va lento y entonces el sonido se escucha deformado distorsionado esto podéis ocultarlo si porque es un sonido pues no muy agradable la verdad entonces si no lo queréis pues le dais aquí y así sólo reproduce cuando se reproduce en tiempo real vale vamos a visualizar bueno yo estoy aquí nunca lo he tocado para nada a importar tampoco salida tampoco cuadrícula y guías bueno esto es el color de las cuadrículas si aquí podéis elegir otro color por ejemplo yo ahora las guías las tengo en azul marino mirad las guías se ponen aquí aquí perdón guías ahora mismo no tengo guías pero podemos crear una que aquí iremos después mostrar guías estas guías vale y ahora si ahora creo veis que es azul bueno si queremos ajustar perfectamente nuestro proyecto a estas guías creando pues en los tamaños exactos pues aquí podemos crear nuestras guías vale si queremos ocultar las pues le damos aquí ver y ocultamos guías bueno pero vamos a esta parte que es donde está aquí podemos cambiar entonces los colores vale etiqueta aquí os hablé cuando estábamos en el timeline que podemos cambiar los colores de las etiquetas y realmente vosotros podéis incluso cambiarlos aquí al color naranja le puede corresponder realmente el naranja pero al color naranja le podéis dar este lo lógico es que por salud mental tengáis los colores exactos entonces ponemos un naranja y listo vale pero podéis si queréis un amarillo más amarillo más 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 apagado lo que sea vale esto podéis cambiarlo y aquí también cuando se crea una composición por defecto y aparece aquí veis la etiqueta es en azul claro pero si yo la quiero en naranja bueno pues ahora cuando le voy a aceptar aceptar las composiciones serán naranjas mira es la etiqueta es naranjas vamos a arrastrar esto un poco para aquí si me deja ahí vale del mismo modo preferencias vamos a aspecto pero era etiquetas pues del mismo modo que si queremos que cuando importemos un vídeo aquí el color sea azul pues buscamos el azul vale esto ya os digo lo vais configurando a vuestra manera y esto de los colores es muy útil porque al final cuando tengáis muchas cosas aquí en el timeline lo vais a agradecer y aquí igual caché de medios bueno de aquí lo más importante es es explicar lo que es la caché la caché es lo que donde se guarda las previsualizaciones son los clips de previsualizaciones que hacemos en after effects y de vez en cuando eso hay que borrarlo porque si no es almacenamiento que nos queda en el disco duro innecesario vale cuando acabamos un proyecto es ideal dar hacer clic aquí en limpiar base de datos y caché vale podéis por defecto la caché se guarda en vuestro disco duro interno pero si queréis aumentar ese caché podéis elegir una carpeta de un disco duro externo por ejemplo como es mi caso bueno aquí previsualizaciones de vídeo tal cual está aspecto bueno pues aquí lo que podemos hacer es modificar un poco el color de todo esto yo lo tengo gris oscuro me lo trae por defecto pero podemos darle más brillo podemos a ver para qué es esto esto es para el color fijaros en este azul pues es un color más oscuro o más nítido más claro vale y lo mismo con esto para los bordes vale vale nuevo proyecto esto lo dejáis tal cual guardado automático esto es muy importante porque a veces el ordenador dice adiós y vuelve cuando quiere entonces o el ordenador o el programa que también tiene fallos es el mejor pero también tiene fallos entonces yo tengo un guardado automático cada 10 minutos que cada 10 minutos yo hago bastante a lo mejor hago segundos de vídeo entonces pues es importante que lo guarde automáticamente pero vosotros podéis poner aquí lo que queráis vale 5 por si cada 5 minutos y cada 5 minutos os va a aparecer una barra en el medio de guardando programa proyecto de forma automática o algo así vale yo lo dejo en 10 que así no me molesta tanto memoria bueno aquí es la ram instalada que tenemos en el ordenador 16 gigas en total y la ram reservada para otras aplicaciones esto significa que bueno le puedo dar a menos porque realmente me interesa que cuando estoy trabajando en after effects utilice la máxima memoria ram para ser más rápido vale entonces bueno y aquí pone que ram disponible para hacer effects premiere tal tal pues 13 gigas bueno pues esto lo dejamos así el audio si tenéis altavoces os va a aparecer aquí altavoces externos o en la propia salida del ordenador esto lo mismo aquí lo dejamos tal cual ya esto también lo dejamos tal cual porque esto ya son códigos que ya sería para otro curso totalmente distinto que a mí también me queda mucho que aprender en este en este sentido pero vamos que no lo utilizo para nada vale vamos a aceptar vale vamos a archivo nuevo pues para crear un nuevo proyecto vale esto es lo más importante si tenéis cinema 4d y controláis cinema 4d podéis crear un archivo de cinema 4d y os va a aparecer aquí un icono le dais clic y podéis trabajar en 4d y os va a aparecer después aquí el proyecto de cinema 4d vale pero eso ya es para los que controléis 3d aquí lo más importante es nuevo proyecto aquí para abrir un proyecto que ya tenéis guardado que trabajasteis ayer por ejemplo y si queréis retomar hoy pues le dais aquí y os va bueno en este caso voy a guardar esto porque si no lo voy a guardar en aquí mismamente curso 3 abrir proyecto de equipo es cuando pues en una productora en una agencia se hace un proyecto de after effects entre varias personas pero esto ya es a nivel súper pro y que si trabajáis en equipo vale pero si hacéis los proyectos individualmente pues no os hace falta abrir recientes pues aquí aparecen los últimos archivos que habéis trabajado cerrar para cerrar el proyecto lo mismo en este caso yo ya he guardado y entonces guardar aparece como en un gris más claro eso significa que no puedo hacer clic aquí porque ya lo he guardado ahora mismo guardar como esto es si queréis cambiar el nombre del proyecto pues podéis sobre escribirlo con otro nombre esto de añadir incremento y guardar es lo más de lo mismo vale es para guardar aquí lo más importante todo esto que hemos visto es nuevo proyecto vale a abrir proyecto y guardar proyecto vale guardar como o guardar importar lo podéis hacer desde aquí pero ya os he explicado que lo podemos hacer con clic clic derecho importar vale esto es lo mismo chivo importar importar material de archivo reciente si tenéis unas composiciones de unos proyectos de adobe perdón de adobe after effects y queréis coger una composición de ese proyecto lo podéis arrastrar aquí vale haciendo clic pues donde sea exportar pues ya sabéis lo que es lo que es exportar pero yo nunca utilizo esta esta parte siempre voy a composición y añadir a la cola de media encoder vale siempre voy aquí en este caso no puedo exportar nada porque no tengo composición seleccionada bueno añadir fuentes de adobe para añadir fuentes de adobe tenéis multitud de fuentes la verdad es que adobe tiene unas fuentes increíbles muy chulas algunas muy elegantes y yo las utilizo mucho adobe dynamic link es para es una herramienta que permite trabajar con animaciones en premiere o en otros programas de adobe que sean de adobe after effects vale sin tener abierto after effects podemos trabajar una animación en premiere por ejemplo vale pero esto no lo vamos a tocar esto ya es para gente que se dedica a hacer grafismos para televisión rótulos en directo etcétera buscar pues buscar sería nos va a aparecer si le damos aquí esto si tenemos aquí muchas carpetas muchas composiciones pues buscamos algo pues imagínate en este caso sólo tengo con uno pues aparecería eso vale pero si tenemos algo que se llame foto número 5 pues ponemos aquí foto número 5 en este caso no hay nada encontrado pero bueno si la tenemos pues nos aparecerá y todo esto desaparecerá vale vale de esto nos olvidamos y dependencias esto cuando queramos cuando tengamos el proyecto terminado y queremos enviárselo a una persona para que lo continúe o para que lo modifique como quiera o lo que sea pues vamos aquí y recopilamos archivos esto significa que va a recopilar todo el proyecto en una carpeta para que se la puedas enviar y se pueda trabajar perfectamente porque no vale con que sólo le enviéis el proyecto de after effects porque el proyecto de after effects vosotros seguramente tenéis pues imágenes que está en vuestro escritorio sonidos que está en vuestro ordenador pero eso todo necesitáis enviárselo entonces le damos a recopilar archivos y listo y ya a partir de aquí olvidaros de todo esto vale porque nunca lo he utilizado y ya para terminar hoy antes de empezar el logotipo animar el logotipo vamos a ver lo que es editar vale bueno si vamos aquí composición 1 perdón si vamos aquí composición 1 y aquí creamos un nuevo texto y ponemos hola en este caso no se ve nada vamos a hacer esto y ahí lo dejamos vamos a ponerlo ahí editar bueno pues control z ya sabéis lo que es para deshacer pero esto control z vale esto es o comando z en mac es para deshacer lo que habéis hecho vale ahora mismo no se puede rehacer nada porque no hay un paso adelante pero si no tenéis este atajo o podéis darle aquí bueno historial es lo que habéis hecho os aparecerán las últimas cosas que habéis hecho cortar para cortar copiar vale copiar con vínculos de propiedades copiar con vínculos de propiedades relativas esto nunca lo he utilizado en la vida vale nunca y tampoco he utilizado hasta aquí dividir capas y porque es súper útil pero siempre utilizo el atajo vale dividir capas significa que si en el segundo uno queremos crear otra composición otro otro elemento como hola pues vamos al atajo que es así y nos divide la capa imaginaros que este hola lo queremos con un efecto lo arrastramos aquí y este hola a partir del segundo uno con otro efecto lo arrastramos aquí después a partir de aquí vamos a etiqueta podemos cambiar los colores de esta etiqueta aquí pero vamos lo más fácil es hacerlo aquí clic derecho vale olvidaros de esto y ya de aquí nos podemos olvidar vale lo más importante lo que vais a necesitar día a día es lo que os acabo de explicar el próximo día vamos a composición capa y efecto y el siguiente animación ver y ventana porque si no no vamos a lo práctico que es lo que os gusta que sé que es lo que os gusta entonces vamos ya con el efecto saber de vídeo copilot lo primero que vamos a hacer es descargar el efecto es gratuito y está en la página de vídeo copilot vamos a safari aquí está abierto vídeo copilot punto net y ya buscáis el efecto si no buscáis en google efecto vídeo copilot saber y aquí os va a aparecer vamos hacia abajo y podemos descargarlo para windows o apple en mi caso es apple ya lo tengo descargado y vamos a ver cosas que se podrían hacer con este efecto atentos ¡Están atentos! Bueno, es absolutamente brutal y encima es gratuito, así que muchas gracias Videocopilot por esto. Yo ya lo tengo descargado, ya lo tengo instalado y vamos aquí. Entonces, vamos a quitar esto de ola, vamos a quitar esto, vamos a crear un nuevo sólido. Sí que es verdad que las luces caen de cajón, que se vean más cuando hay tonos oscuros, cuando es de noche. Por lo tanto, vamos a poner un azul oscuro, en este caso es azul, grisáceo, oscuro. Vale, aquí lo tenemos, vamos a ponerla en el centro y lo que vamos a hacer es animar un logotipo para que veáis cómo se hace. Después podéis hacerlo con cualquier logotipo. Yo me he descargado el logotipo de Nike. Vamos a descargas, que me lo acabo de descargar. Aquí está, vamos a arrastrarlo y aquí está el logo. Tiene este nombre porque es descargado de internet. Con intro cambiamos el logo, el nombre. Vale, vamos a ponerlo bien. Vale, y lo pasamos hacia aquí. Ahí estaría. Vale, vamos a hacerlo un poco más pequeño. Ahí estaría bien. Vale, no importa que ahora sea negro porque vamos a aplicarle luz, entonces simplemente tenemos lo que es el logotipo. Es importante que el logo sea en PNG, transparente, vale, porque si no, no nos va a funcionar. Lo primero que tenemos que hacer es hacer que este logo tenga el tamaño de esta composición. Vale, ahora mismo el logo tiene este tamaño, pero necesitamos que tenga el tamaño final de la composición. Para ello nos vamos aquí al logotipo, clic derecho, precomponer y es importante que aquí pulsemos en transferir todos los atributos a la nueva composición. Vale, aquí cambiáis el logo si queréis. Yo en mi caso lo voy a dejar así y damos a aceptar. Ahora el logo ya es toda esta composición. Vale, ya ocupa el ancho y largo de la composición. Bueno, para poder hacer que las luces pasen por los perfiles del texto y del icono es importante crear un trazado. Pues para ello sabemos que tenemos que hacer. Vamos a capa y vamos a trazado automático. Le damos clic aquí y veis que ya vemos una previsualización de cómo sería esto. Y lo vamos a dejar así. Aceptar. Ya tenemos el trazado. Vale, veis que fácil. Podéis también traer trazados de Illustrator. Si controláis Illustrator podéis traerlo a After Effects. Eso como queráis. En este caso es una imagen descargada de internet. Aquí está el trazado y aquí está el logo. Si hacemos clic aquí vemos el logo. Entonces ahora vamos a ocultarlo de momento y vamos a trabajar solo con el trazado. Y ahora es cuando va a ocurrir la magia. Vamos a pasar el efecto Saber de VideoCopilot. Vamos a Efecto. Vamos aquí abajo. VideoCopilot. Es la casa. Y vamos al efecto concreto. Tiene más efectos. En este caso yo solo tengo el Saber. Vamos a Saber. Y esto es lo que ha pasado. No ha pasado nada. Simplemente tenemos un haz de luz azul. Y vamos a ver cómo podemos adaptarlo a este trazo. Bueno. Aquí podemos cambiar el color. Podemos poner el color que queramos. Yo lo voy a dejar así en un azulado. Ahí. Para adaptarlo al trazado lo primero que tenemos que hacer es ir aquí. ¿Vale? Aquí en Core Type vamos a darle a Layer Masks. ¿Vale? Esto significa que va a adaptar la luz a las máscaras que hemos creado. A los trazados. Y aquí está. Ahora mismo se ve muy fuerte. Lo que vamos a hacer es bajar el tamaño. ¿Y dónde se baja el tamaño? En el primer apartado. Aquí. Core Size. Vamos a bajárselo a, pues, uno. Esto ya es otra cosa. Así está. Ya tenemos el efecto de luz del logotipo. En este caso, el trazado se ha creado. Veis que la K une con el icono. En este caso lo vamos a dejar así. Si no podéis descargar por separado uno y otro. En este caso lo dejamos así porque es para que aprendáis. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es animarlo. Bueno, pues para animarlo vamos a hacer la animación de 0 al segundo 2. ¿Vale? Entonces, en el 0 queremos que no tengamos iluminación. Pues vamos aquí a este apartado. Vamos a este apartado de Customize Core. Y nos vamos a End Offset. ¿Vale? Si vamos a End Offset, significa que está en 100%. En este momento está en 100%. Significa que lo vemos todo. Pero no lo queremos ver. Entonces vamos a bajarlo a 0. ¿Vale? Hacemos un clic aquí en el reloj para que nos marque un keyframe. Y en el segundo 2, vamos otra vez y ponemos el 100. A ver cómo es la animación. Bueno, es bonita, pero podemos darle más efectillos. A mí lo que me gusta es que nunca completar el trazado. ¿Vale? Entonces, vamos a darle, si le damos, manteniendo pulsado el trazado Nike tal, pues le damos a la tecla U y nos va a aparecer los trazados. En este caso, todos estos trazados. Pero a nosotros nos interesa el efecto Saber. ¿Vale? Pues vamos aquí. Y en lugar del 100, vamos a poner 85. ¿Vale? Y entonces, vamos otra vez hacia atrás. Y vamos a hacer que esa máscara también tenga movimiento. Me refiero a esa máscara tenga evolución. Entonces, vamos a hacer clic aquí. Vamos a hacer clic en el segundo 7. Imaginaros que el 7 es el final del vídeo, que en este caso es real. Y vamos a moverlo. Pues hacia aquí, por ejemplo. Y vamos a ver qué pasa. A mí esto me gusta mucho más. Que siempre tenga movimiento. No que tenga un inicio y un final cerrado, sino que siempre esté en movimiento. ¿Vale? Una cosa importante es que ahora mismo esto está sobre un fondo negro. ¿Vale? Nosotros queremos que sea transparente. Entonces, lo que vamos a hacer es ir aquí a Render Settings. Y vamos aquí a Composite Settings. Y transparente. ¿Vale? Ya tenemos el color que hemos puesto. Una cosa importante es lo que os voy a explicar ahora también. Realmente, lo más importante del efecto saber, ya lo conocéis. ¿Vale? Pero hay dos, tres detalles aquí que sí que estaría guay que supierais. Una es el tamaño del trazo. En este caso, veis que el tamaño del trazo es el mismo grosor en todos los sitios. Bueno, pues a veces os interesa que al inicio sea más grueso y al final sea más fino. Como si fuera el rastro de una estrella fugaz. ¿Vale? Cuando va al inicio siempre es más grueso que el final. Me explico. Lo vamos a hacer y así lo veis. Aquí, en Start Size, significa el tamaño de inicio. ¿Vale? Mirad. Si le damos a 200, que es el máximo, veis que aquí es más grueso que aquí. ¿Vale? Y lo mismo podemos hacer al revés. Esto lo dejamos en 100. ¿Vale? En 100. Y el End Size lo podemos poner en 200. Sería al revés. ¿Vale? Cambia un poco. Veis que el final es más grueso que el inicio. Y siempre queda mucho mejor. ¿Vale? Después aquí ya podéis hacer mil cosas. Por ejemplo, en este caso, bueno, aparte de cambiar el color, podéis aumentar la intensidad del Glow. El Glow es la iluminación que tiene en el borde. Puede ser más efecto neón, que es súper bonito. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, ya se perdería. ¿Vale? Pero podéis hacerlo al principio fuerte y aquí en el segundo dos, pues lo podemos bajar y ya se vería. ¿Vale? Al inicio fuerte. Y después ya se vería el logotipo. Aparte de eso, podéis cambiar, bueno, estas propiedades las podéis probar vosotros para que veáis lo que es. ¿Vale? Esto es la intensidad de la parte blanca. Bueno, si no tiene nada, pues es como un trazo de un color sólido. Pero esto lo podríamos hacer con los efectos de trazo que trae After Effects. ¿Vale? Bueno, vamos a darle a Control Z. Vale, lo dejamos así. Y aquí tenéis muchos presets. ¿Vale? En este caso yo tengo el que trae por defecto, la luz normal, como una luz de neón, pero tenéis muchísimos. Por ejemplo, imaginaros que queréis hacer algo de fuego. Pues aquí tenéis muchos de fuego, mirad. En este caso es muy fuerte. Vamos a bajarlo un poco. ¿Vale? Vamos a bajarlo más incluso. Y esto igual también, a ver. Es cuestión de ir probando. ¿Vale? Está muy distorsionado, pero hay algunas... Para algunas cosas os puede valer. Para algo súper rápido, a lo mejor, o lo que sea. Pero hay más. Por ejemplo, utilizo mucho esta, pero con un poco menos de... Ahí. Ahí ya se vería más. Bueno, es cuestión de que vayáis probando todo esto y lo que os interesa. Tiene muchísimos, muchísimos presets. ¿Vale? Y a cada uno de ellos le podéis cambiar el color. Bueno, esto ya para lo que queráis vosotros. Tiene muchísimos. ¿Vale? Id probando uno a uno si queréis. Y seguramente encontréis alguno para cada ocasión. Yo casi siempre o utilizo el de fuego o el normal. ¿Vale? Y ya para terminar este efecto, el otro día os decía que después es cuestión de jugar con estos clips. Entonces, con los trazados hicimos lo mismo. Vamos a hacer con esto igual. Vamos a duplicarlo. Control-D. Vamos a poner una un poquito más adelante. Y al primero, pues le vamos a cambiar el color a rosa. Y el segundo, morado. Entonces, ya tenemos un efecto de luz aquí. Muy bonito. Y además, se va a ver casi siempre el logotipo. Bueno, si tiene mucha luz o os parece que tiene mucha, pues podemos bajarle aquí un poco. O no, subirlo que creo que queda mejor. O bajar la primera. En todo caso, bajar la que está en la parte inferior. Bueno, pues esto es todo. También podéis hacerlo no solo con logos, con líneas, por ejemplo. Vamos a eliminar todo esto, ¿vale? Para que lo veáis. Y vamos a crear un nuevo sólido. Y vamos a crear unos trazados acá. Una Z. Si vamos aquí, efecto ya me aparece aquí porque es el último que he utilizado. Si no, video copilot saver. Y vamos otra vez aquí, a este apartado. Y le damos a Layer Mask. Bueno, pues nos aparece ahí. Es el trazado que nosotros elijamos. Después los podemos modificar también. Vale, no solo podemos mover todo esto, sino que podemos modificarlo. Después tiene más apartados aquí, como distorsión. Vale. Podemos modificar estos parámetros. Bueno, como si fuera un efecto de los efectos de magia que se hacían en Harry Potter o algo así. Puede ser como una nebulosa rara. Bueno, para algunas cosas os puede valer el efecto, la velocidad del viento. Según tengamos esta distorsión, pues puede haber más viento o menos viento. Y entonces se mueve más o menos. Vale. Esto es cuestión de ir probando. Siempre probando. Yo os explico lo más importante. Y ahora vosotros practicáis. Esto ha sido todo por hoy. Os invito a que practiquéis esa tercera lección un par de veces. Sobre todo, lo más importante del efecto Saber es practicar con muchos logotipos al principio. Ir probando, porque podéis hacer cosas muy, muy, muy bonitas. Nosotros nos vemos en la cuarta lección. Un abrazo y cuidaros mucho. Un abrazo y cuidaros.